Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio. Acá estamos para vencer la censura en Nicaragua. Nos acompaña nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Helmer. Buenos días a toda nuestra audiencia ahora en Facebook Live y en las redes de YouTube y nuestro programa también en Spotify, el podcast de Confidencial Radio. Hoy estamos inaugurando un nuevo horario en la transmisión de la edición especial de Confidencial Radio los viernes a las 9 de la mañana y le pedimos a toda nuestra audiencia que reporten esta transmisión y también que nos envíen sus mensajes, preguntas y comentarios sobre los temas que vamos a debatir. La semana pasada se produjo el cierre de este espacio en Radio Corporación como resultado de la acción del gobierno que inició un juicio criminal en contra de mi persona bajo acusaciones de presunción de lavado de dinero y otros delitos penales. La fiscalía me ha declarado prófugo de la justicia orteguista en un juicio cuya audiencia se llevó a cabo el día de ayer en la propia cárcel del Chipote, donde fueron presentados mi hermana Cristiana Chamorro, presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Marco Fletes y Walter Gómez, quienes están presos en el Chipote desde hace más de 90 días y mi hermano Pedro Joaquín Chamorro con más de 60 días en la cárcel del Chipote. No conocemos las interioridades de ese juicio, solo sabemos que las acusaciones en principio están basadas en un afán de criminalización por una parte del ejercicio del derecho de la libertad de asociación para una fundación que durante más de 10 años o más de 20 años desarrolló sus actividades bajo la supervisión del Ministerio de Gobernación y del Ministerio de Relaciones Exteriores. Y a partir del momento en que mi hermana Cristiana Chamorro anunció su intención de convertirse en candidata presidencial, se declararon criminales las actividades que esta fundación desarrolló en apoyo a la libertad de prensa y a los medios de comunicación. Y en el caso particular de Confidencial y de mi persona, lo he dicho antes y lo reitero ahora, Confidencial nunca ha tenido desde hace más de una década relaciones con la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, nunca fue receptor de ninguna clase de donación, lo cual no es absolutamente ningún delito y está enmarcado dentro del ordenamiento legal del país, que un medio de comunicación, que un periodista puede recibir apoyo, una beca, un proyecto técnico, un proyecto para apoyar el desarrollo del periodismo, ya sea de una fundación o de cualquier otra entidad, mientras ésta sea el origen, un fondo lícito. Y aquí lo que se está criminalizando es simplemente el derecho de asociación, el derecho del ejercicio de la libertad de prensa y la libertad de expresión, porque tanto los fondos que utiliza esta fundación para apoyar a medios de comunicación y a periodistas provienen de un origen lícito, provienen de fundaciones y de gobiernos extranjeros que se originan en el pago de los impuestos de sus contribuyentes, así como los fondos con los que también se apoya Confidencial, que provienen muchos de ellos de nuestros anunciantes, de nuestras audiencias y también de donaciones que son completamente lícitas. Nosotros rechazamos esos cargos criminales de la fiscalía que tienen el objetivo, además de endurecer la censura que ya existe contra periodistas y medios de comunicación en Nicaragua. Bueno, nos sacaron de la televisión abierta en Canal 12, nos sacaron del sistema de cable, ahora nos han sacado de Radio Corporación. Nosotros le pedimos a la audiencia de Radio Corporación que se conecte aquí en Facebook Live, en YouTube y en nuestro podcast de Spotify para seguir conversando con nosotros en Confidencial Radio. Esta mañana vamos a hablar sobre los principales temas de la agenda nacional con nuestros periodistas Cindy Regidor, Octavio Enríquez, Iván Olivares y Elmer Rivas en la tertulia de Confidencial y más adelante en el programa estarán con nosotros Berta Valle, esposa del precandidato presidencial Félix Maradiaga que se encuentra detenido en el Chipote desde hace más de 80 días y precisamente en unas horas se iniciará en la cárcel del Chipote otra aberración jurídica, un juicio a prisioneros que deberían ser, en todo caso, se debería celebrar en un complejo judicial a la vista pública, como dice la ley, que los juicios deben ser públicos y estos juicios se están celebrando en secreto en el Chipote. Sí habrá presencia de abogados defensores, sin embargo, no están expuestos al conocimiento del público y se están llevando a cabo en la cárcel. Desde el origen de estos juicios, lo que se conoce como la ley 1055, es una ley completamente violatoria de la misma Constitución de la República que criminaliza derechos como demandar elecciones libres, como criticar al gobierno, como demandar un cambio en el país, como denunciar las violaciones a los derechos humanos y denunciar al gobierno en Nicaragua y en el exterior. Todos esos son derechos ciudadanos que son criminalizados por esta ley llamada de defensa de la soberanía. Ahí se origina el asalto contra los derechos ciudadanos en el país. Posteriormente, la manera como se está poniendo en práctica por parte de los fiscales y la policía, y basta ver el contenido de esta acusación. A los prisioneros se les está criminalizando por haber brindado declaraciones a esta semana y a 100% noticias, haciendo críticas ciudadanas sobre la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Y por último, entran en acción los jueces que llevan a cabo estos juicios en la cárcel. Vamos a hablar con Berta Valle sobre cuál es la situación de Félix Maradiaga. Ella no logró verlo personalmente, pero sí una hermana de Félix Maradiaga, que conversó con él durante 30 minutos esta semana cuando se inició este proceso de contacto que han tenido los familiares con la mayoría de los presos políticos que están en el chipote. Iniciamos entonces la tertulia de los periodistas de Confidencial y esta semana. Yo creo que el tema más importante que está ocurriendo en el país, por encima de todo, es el impacto que está teniendo el rebrote de la COVID-19 que se venía anunciando ya desde hace varios meses. Ahora ya no hay nada que anunciar. Este es un momento en que ha habido un enorme incremento en la mortalidad y sobre todo de personas jóvenes, que es lo más alarmante. Hay un cierre general de la mayoría de los colegios en Nicaragua, por lo menos algunos colegios privados. Y por el otro lado, los hospitales están deportados. El hospital alemán prácticamente está dedicado 100% a la atención de pacientes COVID, ya con más de 250 pacientes. Y es la misma situación que se da en todo el país. Sin embargo, el gobierno sigue ignorando la gravedad de la pandemia. El Ministerio de Salud únicamente reporta un muerto por semana, cuando en el hospital alemán, en un solo hospital del país, se registró hace dos semanas la muerte de 15 personas durante un solo día. Es decir, esto no es un subregistro. Esto es simplemente un ocultamiento deliberado de la tragedia humanitaria que está haciendo el Ministerio de Salud, obviamente por órdenes políticas del gobierno de la República. Elmer, ¿qué dicen los médicos? ¿Qué dicen los pacientes? ¿Qué dicen los familiares de los pacientes sobre esta tragedia? ¿Y qué posibilidades hay de que el pueblo de Nicaragua pueda realmente protegerse? Para tener una idea de la dimensión de la tragedia que están sufriendo los nicaragüenses, es que este rebrote de la COVID-19 es aún peor que la del año pasado. Y eso que los médicos han advertido que no hemos llegado al pico más alto de contagios en el interior del país. Los hospitales están al borde de su límite y algunos ya están completamente colapsados, o por lo menos ya no tienen más capacidad para atender a más pacientes que llegan graves por el contagio de la COVID-19. Los departamentos que registran muchos casos es Matagalpa, también Managua como ciudad principal, está también Madrid, está Chontales y está Estelí, en el Hospital San Juan de Dios de Estelí. Y reportábamos ayer, gracias a la fuente hospitalaria y médicos de ese centro, es que la ocupación de camas son por lo menos de 65 pacientes. Y entre el lunes y el martes fallecieron en ese hospital entre 5 y 7 pacientes por la COVID-19. Así es que el rebrote de la COVID-19 está produciendo mucha tragedia, muchas víctimas, muchas muertes. El Minsa continúa informando de que fallece una sola persona en una semana, lleva ya 11 meses documentando, no documentando, sino diciendo, alegando de que solamente fallece una persona. El Observatorio Independiente, el Observatorio Ciudadano, dijo que la última semana o al menos el último informe que ellos tienen es que fallecieron 98 personas en una semana. Y a pesar de que el Observatorio lleva este registro, sabemos y los médicos han advertido que probablemente, probablemente, perdón, estemos lejos también de saber la verdad. Y realmente estamos lejos porque los médicos independientes en el interior del país no tienen las herramientas para diagnosticar con certeza qué es COVID y qué no es COVID. Los ciudadanos que se enferman evitan ir al hospital a menos que sean graves, a menos que estén graves y a menos que necesiten oxígeno o incluso que necesiten ventilador. Así que estamos lejos de saber la verdad de lo que pasa, pero sí conocemos de que el rebrote está produciendo centenares, miles de enfermos y también centenares de muertes cada semana. ¿Alguna de ustedes ha tenido alguna casualidad en su familia? Me refiero a familiares contagiados por la COVID-19 o personas que han estado en una situación grave. Sí, Carlos Fernando. En mi caso, yo tengo familiares cuyos núcleos han estado enfermos casi en su totalidad. Y justamente ayer en redes sociales preguntaba a otras personas si ese era su caso, si conocían de situaciones y fue increíble lo inmediato de las respuestas de varias personas que contaban sus casos. Personas cuyas familias enteras están enfermas, que tienen cuadros de gravedad, personas que tal vez ya tenían enfermedades crónicas, diabetes y que están complicadas y que además los niños y las niñas también se han contagiado. Yo creo que en realidad en la población existe ya una alarma bastante grande respecto a lo que está implicando este rebrote que algunos incluso califican, médicos incluso, como mucho más grande que el anterior del año pasado. Los médicos también advierten de que existe altas posibilidades que la variante Delta del virus esté circulando sin control a nivel nacional y es que el nivel de contagio supera los datos del año pasado. Por ejemplo, las familias se están enfermando completas, todas las familias se están enfermando. Y creo que no hay ningún nicaragüense que no pueda constatar y decir que en su familia no se ha contagiado alguien si no es que han sido todos. En el caso de mi familia, en el transcurso del año se enfermaron mi mamá, uno de mis hermanos, dos sobrinos, y en las últimas dos semanas murió una prima y una tía política. A la tía la tuvieron que enterrar a las dos de la mañana porque por la orden y había que hacerlo de inmediato para evitar la posibilidad de extender el contagio. Y además de eso, tengo reportes de gente de Bluefields. Dice que la semana pasada en un solo día murieron ocho personas en Bluefields por causa del COVID y unos días siguientes tienen reportes de cuatro personas más. Un viejo amigo que vive en una comunidad rural en las afueras de Granada me dice que en esa comunidad hay también muchísimos enfermos que la directora no quiere que los niños sigan yendo a clase, tener abierto el colegio, pero tiene orden de seguir haciéndolo. Entonces ella se ve obligada a hacer que los niños sigan acudiendo a clase. Pero es un espanto lo que está sucediendo nuevamente. Para sumar a lo que dice Iván, de hecho la OPS también ha dicho que ya la COVID-19 está presente en el 94% de los municipios de todo el país. Es decir, realmente mantener como política narrativa por parte del gobierno unas cifras tan bajas que son increíbles realmente es absurdo en este momento en que ya la población en general está clara que el COVID-19 está presente, está esparcido por todo el país y está cobrando una gran cantidad de muertes también. Y agregar algo a eso. Es absurdo e irresponsable. Ayer Ortega, por ejemplo, en el discurso que dio en el aniversario del ejército admitió que el hijo de la ministra de Defensa falleció por un lado, producto del virus, pero por el otro lo que hizo fue culpar a los países desarrollados. Dice porque no colaboran con los países pobres como nosotros cuando todos estamos claros que frente a las narices del Estado y cuando de manera irresponsable es que se ha propagado este virus. Esa posición de Ortega, después vas a todos los niveles y por eso es que te explicas datos como los que del Ministerio de Salud que son completamente faltos de credibilidad. Eso de que se enferme uno cada semana es algo que no pisa base. Octavio, lo que dicen es que fallece uno cada semana. Sí están reportando más contagios, pero es obvio que hay un abismo entre la verdad de los fallecidos y esa tasa de mortalidad está creciendo y lo que dice el Ministerio de Salud. Ellos por lo menos han reconocido el aumento del contagio, pero incluso ese aumento del contagio que reporta el Ministerio de Salud está muy por debajo de la realidad. Voy a leerles lo que me está diciendo ahorita una oyente que está sintonizada con este programa. Dice el manejo de la COVID-19 es un asesinato en el año 2021 igual al que ocurrió en 2018. Es un acto de venganza contra los nicaragüenses porque queremos a Ortega fuera del poder. Y dice además, es impresionante la cantidad de fondos que se han recibido y lo poco que han ejecutado en el presupuesto. Ese es otro tema porque no es que el gobierno no tiene fondos, no es que no ha recibido vacunas, no es que no ha recibido pruebas, simplemente es que no hay una política nacional para la prevención y la única explicación, hay dos explicaciones. Una de las que está diciendo el oyente que es casi un acto perverso para inducir o favorecer que la gente se muera y por el otro lado hay un cálculo también perverso de que el gobierno no quiere cerrar la economía, que no quiere impedir que se sigan realizando las actividades comerciales, las actividades de movilización de la gente en el trabajo. Iván, ¿qué relación tiene esto que dice el oyente con los datos de la ejecución del presupuesto por un lado y la situación económica del país? Ok, te voy a citar datos oficiales del informe de ejecución presupuestaria del primer semestre de este año. Es un informe que elabora el Ministerio de Hacienda normalmente con un par de meses de retraso, porque tiene sentido. El informe muestra que el presupuesto aprobado en diciembre del año pasado contenía 702 millones de Córdobas para combatir la COVID. Producto del desastre global que esto ha sido, consiguieron recursos externos por 4.194 millones de Córdobas. O sea que en total tenían 4.896 millones de Córdobas para combatir el COVID a lo largo del primer semestre. ¿Quieren saber cuánto utilizaron ese recurso? Solamente 481 millones de Córdobas. El 9.8% del dinero disponible. No sé en qué estarán usando el resto, no sé si lo están usando para fortalecer las reservas en el Banco Central, para pagar salarios, para... no sé. Pero solo el 9.8% de los recursos disponibles se están utilizando en la lucha contra el COVID. Sería interesante saber qué tienen que decir los organismos bilaterales que les han donado todo ese dinero, en una parte donado, en otra parte prestado. Todo ese dinero para combatir el COVID y saber que lo tienen guardado. Iván, precisamente a ese tema hay un oyente que pregunta cuáles han sido las principales fuentes de financiamiento de ese presupuesto COVID y por qué esas fuentes no fiscalizan la ejecución de ese presupuesto. Las principales, aunque no las estoy viendo en este momento, pero las principales son el BID, el BESIE, el Banco Mundial y un poco el FMI. También Taiwán se muestra muy generoso en estas cosas. Ok. ¿Por qué esos países no hacen nada más por fiscalizar el uso de estas cosas? Casualmente nos lo explicaba un experto el miércoles en la mañana. Y él nos dice, los multilaterales no tienen entre sus principales parámetros para evaluar a los países el tema de la gobernabilidad, el tema de la aplicación de los principios democráticos. Para ellos es una cuestión más de colocar el dinero si están seguros de que el país responde en sentido financiero, en sentido social, de cumplimiento de los programas, etc. Pero después de eso puede ser la dictadura más cruel que se les ocurra y los países y los multilaterales no toman eso en cuenta. Él nos explicaba que incluso si el BID, el Banco Mundial y el Fondo dejaron de prestarle dinero por un tiempo a Ortega, no fue porque ellos no quisieran prestárselo, sino porque las leyes que aprobaron Estados Unidos, la NICAC, obligaba a los representantes de Estados Unidos a oponerse a esos préstamos y por eso dejaron de prestarle a Ortega. Y como Estados Unidos no tiene presencia en el BESI, en el BESI los recursos corren libremente. Además, los presidentes de Centroamérica son, bueno, Centroamérica es la dueña del BESI, así es que es un club de socios. Entre bomberos no se pisan las mangueras y entre ellos no se van a cortar fondos para que en el futuro Nicaragua no haga lo mismo con Honduras, con Guatemala, etc. Así es que por ahí no hay esperanza de que van a tener cláusulas de cumplimiento democrático o algo por el estilo. Y por el otro lado, hay otra medida económica que apunta a inducir, a fomentar un mayor nivel de actividad comercial en estas largas vacaciones de Semana Santa que el gobierno ha autorizado y ahora está exonerando del IVA diferentes actividades económicas para fomentar el turismo. Es decir, a pesar del aumento de los contagios, a pesar del aumento de la mortalidad, que es todavía más grave, porque la diferencia con la crisis de 2020 es que están falleciendo personas más jóvenes. En 2020, la mayor parte de los fallecidos eran personas de la tercera edad. Sin embargo, ahora posiblemente producto de la variante Delta o de la forma como se ha extendido la COVID-19, hay muchísimas personas que están falleciendo. Yo conocí ayer el caso de un joven absolutamente sano, en buena forma, de 34 años, con dos hijos, que murió. Y están muriendo muchas personas jóvenes. Y el gobierno sigue fomentando, en este caso, actividades turísticas. ¿Qué impacto puede tener esa medida, Iván? A ver, económico no es mucho. Al final de cuentas, solo es cierto tipo de establecimientos los que van a estar exonerados, y además de eso, solamente por cuatro días, del 14 al 17. Pero además, ese mismo informe que les mencionaba hace un momento, el informe de ejecución presupuestaria, muestra que, en términos de ingresos tributarios, el Estado obtuvo, al comparar el primer semestre de todo el año pasado con el primer semestre de este año, obtuvieron 10.600 millones de córdobas adicionales en recaudación tributaria. O sea, la recaudación creció 28% entre el primer semestre del año pasado y el primer semestre de este. Eso, junto con todo el dinero que han recaudado de la cooperación internacional, que suban 9.200 millones de córdobas en el primer semestre, les permite mostrarse generosos por cuatro días, exonerar el impuesto, el IVA, y tratar de incentivar que la gente vaya a esos lugares. En otras circunstancias, esto sería bueno. Al final de cuentas, cuatro días de impuesto, solamente el IVA, solamente ese tipo de comercios, no sería la gran cosa. Pero en este caso, eso se va a saldar en vidas. El hacer que vaya más gente y consuma más, al final va a tener un precio en vidas que nunca vamos a saber, pero que nunca vamos a poder cuantificar con exactitud, pero que sí vamos a saber que ocurrió así. Definitivamente, en Nicaragua, cuando se logre establecer una comisión de la verdad, una comisión que deberá ser una comisión nacional e internacional, va a tener que investigar no solamente los crímenes de lesa humanidad y también la corrupción, pero también va a tener que investigar los efectos de esta política deliberada que, ante la emergencia sanitaria, más bien, en vez de prevenirla, ha estado tomando acciones que redundan en una verdadera tragedia, en el fallecimiento de muchísimas vidas, de muchísimas personas que se pudieron haber salvado. El otro tema económico, Iván, tiene que ver con el impacto de la recaudación de impuestos. Sí, así es. Como te decía, estrictamente en el tema tributario, el crecimiento es de 10.600 millones de córdobos, 28.3%. Si vemos los ingresos totales que incluyen los fiscales, las donaciones, los préstamos, etcétera, el crecimiento de la recaudación entre un año y otro, el crecimiento es de 12.800 millones de córdobos redondeados, ¿verdad? 31%. Esto significa de que el Estado tiene más dinero para financiar sus actividades, incluyendo las represivas, pero que las empresas y las familias se están quedando con menos dinero para poder ejecutar su día a día, ya sea las empresas para contratar más gente, para importar más bienes de capital, etcétera, para transformarlos, o las familias para cubrir sus gastos, etcétera, porque tienen que pagar más impuestos ahora. Como te digo, en el término impositivo, 10.600 millones, de lo estrictamente tributario, y si vemos el total, el crecimiento fue de 12.800 millones de córdobos. Es brutal, pues, lo que están haciendo, cómo están sacándole el dinero a la economía en general, y eso se va a ver en un frenazo en el desarrollo de la economía, a menos que el incremento del programa de inversión pública pueda contrarrestar esto generando empleos temporales. Habría que verlo en el transcurso cuando vayan avanzando los trimestres. Es importante lo que estás diciendo y, por el otro lado, el silencio y la ausencia de las fuentes económicas, principalmente del sector empresarial y de algunos centros de análisis que usualmente han estado monitoreando lo que pasa con la economía nacional, porque uno lo ve claramente, a los empleados públicos les pagan a inicios de mes y prácticamente hay una serie de prerrogativas que el gobierno está haciendo que se originan claramente por este impacto que tiene la sobre recaudación tributaria que están teniendo, pero por el otro lado eso va en detrimento de la liquidez de las empresas, eso va en detrimento también del bolsillo de los ciudadanos y de los consumidores y hay que ver cuál es el impacto que tiene a mediano plazo. ¿Alguna fuente económica en este momento está disponible, está abierta para hablar sobre esta situación? La gente que está fuera de Nicaragua y que no tiene tal vez temor de que sus propiedades o sus familias en el país vayan a sufrir, pero por ahora lo que estamos obteniendo es análisis indirecto de fuentes a las que les tengo que pedir que me den su opinión académica más bien, porque tal vez no conocen con detalle la situación de Nicaragua, pero pueden hablar de una situación teórica, se lo planteé como una situación teórica y pueden darme su opinión. Es lo que estamos consiguiendo hasta ahora y vamos a seguir haciendo el análisis con esas fuentes. Muy pocos quieren hablar incluso de récord, pues ya te lo he dicho, me dicen que hasta la familia se los ha prohibido. Vamos al tema de los presos políticos. Esta semana por primera vez se produjo la oportunidad de que los familiares pudieran ver a los presos que se encuentran en el chipote. Algunos tenían ya más de 90 días secuestrados como Walter Gómez y Marco Flete, otros más de 80 días, otros más de 60, y sin embargo algunos de los familiares lograron verlos por 30 días. Para todo mundo fue obviamente un momento de gran emoción, de gran alivio constatar que están vivos. Cindy, vos hablaste con algunos de los familiares de presos políticos. ¿Cuál es el balance primero de la situación en que se encuentran? Hay un debate entre cuál es la impresión que ha causado la situación de los presos. Algunos dicen bueno, no ha habido tortura física, pero por el otro lado se notan los efectos del aislamiento, los efectos de la tortura psicológica. Hoy en Confidencial por cierto se publican dos artículos de opinión, uno de Mónica López Baltogano y dice es tortura psicológica y describe en qué consiste lo que son estas políticas de aislamiento en la cárcel y otro de un defensor de derechos humanos que dice que Ortega permitió mostrar a los presos porque de otra manera podría ser también imputado o encauzado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por desaparecimiento forzoso de personas y dice el jurista de todas maneras el desaparecimiento ocurrió aunque ya los haya enseñado aunque fuese solo por 30 minutos. Así es y el impedimento también de ver a tu familia a tus abogados eso también constituye un tipo de tortura y por lo tanto incluso podría decirse y podría apuntar a un posible crimen de lesa humanidad lo decía el doctor Uriel Pineda un especialista en derechos humanos como decía Carlos Fernando mucha emotividad en las entrevistas entre los familiares de presos políticos que pudieron llegar hasta el nuevo chipote para ver a sus familiares después de tanto tiempo por supuesto lo primero que está a la vista y que ya usted lo decía los estragos físicos notorios como la pérdida de peso una pérdida de peso muy grande la palidez por la falta de sol únicamente reciben sol una vez a la semana y en algunos casos incluso el confinamiento total como el caso de Dora María de Tamara Dávila de Ana Margarita Vigil algunos de los casos que yo he conocido creo que al final los parientes están un poco aliviados como usted dice de saber que además de la pérdida de peso pues no hay una mayor afectación de salud pero por supuesto que les preocupa mucho la salud mental el confinamiento el estar solos no les permiten además comunicarse libremente entre quienes si comparten celda tienen que hacerlo de manera callada de manera muy disimulada para que no haya ningún tipo de conflicto con las personas los guardias que están cuidándoles además de eso los familiares reportaron que hay un hostigamiento hay una intimidación por parte de las personas que se encuentran administrando el centro del nuevo chipote un despliegue policial enorme al momento de la entrada de ellos al recinto grabaciones de video a la hora de la entrada a la hora de la salida por supuesto ellos lo interpretan como un intento de intimidación pero por supuesto que más que eso ellos están pues mostrándose muy firmes y muy valientes al momento de además hacer la petición de que les den mejores condiciones a estas personas que no haya confinamiento que les saquen más para que puedan recibir sol que puedan recibir alimentos particulares que necesitan quienes tienen algunas afectaciones de salud crónica algunos presos políticos han estado en aislamiento por periodos relativamente definidos y posteriormente han estado en celdas en las que están con con otros compañeros de cárcel yo sé por ejemplo que mi hermano Pedro Joaquín Chamorro está con Víctor Hugo Tinoco y que anteriormente estuvo en una celda con Arturo Cruz pero también se conoce que hay por lo menos dos mujeres presas políticas Dora María Tellez y Tamara Dávila que han estado en aislamiento total hasta el día que llegaron a verse con sus familiares es decir nunca habían hablado con nadie excepto con los interrogadores hasta que se llevó a cabo esta visita y en el caso de Tamara la situación todavía es más cruel porque entiendo que la celda en que se encuentra es una celda todavía más pequeña que en la que está Dora María esos son los únicos dos casos de aislamiento total o existen más que conocemos hasta donde conocemos esos son los que han reportado los familiares que sí han podido hablar con nosotros hay que entender también que como parte de esta intimidación que están haciendo las autoridades algunos familiares prefieren reservarse un poco porque tienen la esperanza de que estas visitas puedan continuar tal y como se debe pero sí sabemos con certeza del caso de Dora María Telles dirigente de UNAMOS es guerrillera comandante de la revolución hablamos con su hermano y él nos comentaba que ella le expresó que se encontraba bien pero que sí era muy duro encontrarse sola y que sí era también duro enfrentarse a estos interrogatorios incluso a veces de cosas banales o sea simplemente era como el acto de sacarla de la celda llevarla al interrogatorio meterla y volverla a sacar una vez más durante el día para volver a meterla para hacer preguntas pues sin ningún tipo de lógica ni fundamento vamos a hablar en un momento con Berta Valle esposa de Félix Maradiaga quien ya se encuentra con nosotros para conocer sobre la situación particular del secuestro de Félix quien en este momento posiblemente en una hora será sometido a un juicio en la propia cárcel del Chipote en la que también están encausados José Palet la propia Tamara Dávila Violeta Granera Juan Sebastián Chamorro Arturo Cruz y José Adán Aguerri además de ellos en este juicio está siendo acusado en ausencia el politólogo Manuel Orozco experto en remesas familiares desarrollo inmigración con quien hemos conversado muchas veces en este programa precisamente por su conocimiento primero del desarrollo nacional del tema de las remesas y también como politólogo de las relaciones entre Estados Unidos y Nicaragua antes de hablar con Berta me gustaría conocer la opinión de Octavio sobre este juicio Octavio vos leíste la acusación que se conoció unas horas antes es un documento como de 40 páginas que incluye un montón de anexos de las incautaciones de lo que le hicieron a cada uno de los 7 presos cuando llegó la policía a sus casas pero por el otro lado hay un relato de hechos de lo que según la fiscalía constituye este crimen de menoscabo a la soberanía nacional o este crimen de conspiración y por el otro lado hay un relato de pruebas que se basan en algunos casos de declaraciones de policía pero en otros se trata de declaraciones públicas que han brindado a los medios de comunicación ahí mencionan como prueba del delito una entrevista que brindó José Palé a esta semana o Tamara Dávila o a 100% Noticias ¿cuál es tu apreciación? bueno está escrita en confidencial en este momento en una nota que está publicada sobre el fondo de esta primera acusación pública que se conoce por el presunto delito de conspiración mi conclusión es que es una criminalización primero de pensar distinto a lo que piensa el régimen y segundo de acudir a mecanismos internacionales para denunciar los abusos precisamente que está cometiendo Ortega y la policía esto que estás hablando vos de este proceso pues de una fabricación completa de delitos es como la otra cara de todos los abusos que Cindy estuvo reseñando anteriormente y que mantienen en total aislamiento a los detenidos a los presos políticos mira lo que llama la atención de los hechos expuestos por la fiscal en la acusación es que su prueba sobre todo es precisamente 42 a ver 42 no 25 testificales de policía que son los mismos que participaron en el proceso de investigación y son con los cuales ella fundamenta los supuestos delitos después de hacer una serie de lucubraciones pues o sea por ejemplo a Manuel que es un politólogo que hemos consultado durante años para hablar de estos temas de remesa lo ponen como el coordinador de grupos internos o sea que estaban en función de atentar contra la soberanía del país describen hechos como que se crearon grupos de whatsapp y que él era el que coordinaba a los nicaragüenses que hacían parte de estos grupos o sea son lucubraciones que realmente uno lo que percibe de fondo es que el régimen lo que está haciendo es criminalizar hasta criminalizar toda opinión que sea contraria a ellos pues directamente y hablan de triangulación de dinero de coordinaciones de pero yo honestamente todas esas pruebas las veo pegadas con chicos después o sea las van a estirar en la medida de lo posible y obviamente teniendo un sistema de justicia controlado desde la A hasta la Z pues van a van a lograr condenas y van a lograr un montón de cosas pero precisamente por ese control político yo hablaba anoche por ejemplo con Banerje Forno que es fiscal que lo entrevistaron lo entrevistaste en esta semana el domingo pasado y Banerje lo que me decía era que le llamaba profundamente la atención que descansara sobre los testimonios de la policía que nosotros sabemos que es una institución que obedece directrices partidarias es decir de ninguna manera os va a encontrar a uno de estos oficiales yendo contracorriente a la versión oficial del Estado que ya sabemos que Ortega ya dictó una condena previa pues desde las mismas tarimas donde él lanza su discurso ¿no? y se había exacerbado la posición de la defensa de la soberanía conveniencia por dos razones una no rendir cuentas por los abusos que está cometiendo el régimen y dos porque de esa manera logra una cohesión interna entre ese grupo que todavía lo sigue pero realmente uno lee las 41 páginas incluso hay detalles que son por decirle de algún modo morbosos sobre la cantidad de incautaciones de cosas que le encontraron en sus casas a los detenidos por ejemplo la cantidad de dólares que dice que le encontraron a Arturo Cruz la cantidad de dólares que le encontraron a Arturo Cruz memoria USB dispositivo electrónico pero al final vos ves que ese muñeco está mal armado o sea lo que yo percibo ahí es un afán de criminalizar lo que estaba claro desde la aprobación de la ley 1055 vamos a ver qué dicen los abogados defensores que seguramente van a pronunciarse sobre esta acusación yo conversé esta mañana con Manuel Orozco quien va a hacer su propia declaración posiblemente mañana o en las próximas horas y Manuel lo que decía bueno eso que ahí presentan como una conspiración criminal porque existe un grupo de WhatsApp que se llama el Task Force de Nicaragua realmente es un grupo de trabajo que se creó desde 2018 en el diálogo interamericano en Washington para promover precisamente el diálogo y para promover la mediación frente a la crisis que existe en Nicaragua promover un diálogo no es conspirar denunciar los abusos de derechos humanos no significa incurrir en el delito de conspirar ni mucho menos de agredir la soberanía nacional en todo caso si aquí habría alguna conspiración se tendría que señalar a los que han provocado en Nicaragua un golpe de estado a los que han masacrado a los que han violado la constitución y a los que han demolido pues las instituciones democráticas pero si se trata de debatir si se trata de convertir en delitos los derechos ciudadanos que cada quien tiene pues aquí todos los nicaragüenses estaríamos condenados por el delito de conspiración todos los miles de personas que salieron a las calles a protestar en 2018 que el régimen ha acusado por acusado de golpista y todos los centenares de miles de nicaragüenses que están en el exilio y que tuvimos que salir al exilio para protegernos y preservar nuestra libertad también tendríamos que ser acusados de de conspiración hay que ver entonces que dicen los abogados pero me temo que independientemente de la irracionalidad jurídica de estas acusaciones aquí ya hay una decisión política desde el momento en que fueron apresados desde la forma en que han sido aislados y tratados en la cárcel desde el momento en que este juicio se lleva a cabo en una cárcel y no en un estrado judicial bajo la audiencia pública y por el otro lado por el por el tipo de la connotación política que tiene este juicio si no de hecho van a pasar a la historia estos juicios del orteguismo van a pasar a la historia por todas estas violaciones flagrantes de derechos humanos por la irracionalidad de la que estás hablando pero también porque el o sea por el doble discurso del gobierno en las tarimas verdad sigue promoviendo amor todas estas cosas verdad que son se oyen bonitos en los discursos pero en la práctica lo que están haciendo es desconocer a esa Nicaragua que está pidiendo justicia y que está pidiendo democracia y a la que tienen encarcelada y eso es un hecho clarísimo del que no va a escapar Ortega ni Murillo cuando se haga un juicio de la historia no se atrevió Ortega a hablar ayer ni de los 35 presos políticos ni de las ni del cierre de las elecciones ni tampoco de estos juicios políticos Octavio sí pero mandó un mensaje fíjate un mensaje primero el contexto en el que se realiza se realiza en un acto del ejército del aniversario del ejército luego bueno él vuelve a hacer referencia al tema de la soberanía pero lo que más me llamó la atención fue que fue el general Avilés que es el comandante del ejército el que habla cuando cita la historia de la formación del ejército del cuerpo militar él es el que habla del origen del ejército de la revolución y del contexto en el cual se creó y dice que se creó para defender la patria ¿no? y sí que hubiese injerencia extranjera lo que yo interpreto como un claro espaldarazo de los militares a Ortega ¿sí? en este contexto pues donde la población está demandando democracia es más Avilés llega a decir por todas las letras ¿no? que la seguridad es la garantía de estabilidad tranquilidad y paz en el país en este momento ¿no? que es cuando Ortega esté poniendo un discurso donde precisamente está diciendo que es objeto de amenazas de intervención extranjera entonces para mí que ahí está claro el espaldarazo ¿no? incluso llegan a decir ¿no? que ellos tienen derecho de defender la patria y estas cosas que están en plena consonancia con la posición de Ortega ¿no? que está exacerbando este tipo de discurso para lograr cohesión interna pero también para atacar a los opositores pues a los que tienen carcelados desde mayo pasado estoy leyendo un comunicado del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos CENID que confirma que a las 11 de la mañana es decir dentro de una hora y cinco minutos está programada esta audiencia secreta en la cárcel del Chipote contra Félix Maradiaga Arturo Cruz Juan Sebastián Chamorro José Palé Tamara Dávila José Adán Aguerri y Violeta Granera Esto fue Confidencial Radio Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo Música 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 Gracias.